¡Aquí está el Responda Tiburones! ¡Que comience la fiesta ya! ¡Ahí está! ¡El grano! ¡Aquí está lenta, compadre! ¡Mulpea! ¡Óscar! ¡El mejor! ¡El mejor! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, te estoy quedando! ¡Ah! Sí, sí, es muy muy... ¡El baile del pececito! ¡El baile del pececito! ¡Angie, llegaste! Espera, vas a romper mi regalo. Ay, por favor, Angie, no tenías que traerme nada. ¿Qué me trajiste? ¿Qué necesita? Todo departamento de soltero, ¿eh? ¡Una lámpara de lava! ¡Cómo sabías que me encantan estas lámaras! ¿Sabes qué? La pondré al lado de la otra. ¡Oye, ven, Angie! ¡Quiero mostrarte lo mejor de este lugar!